Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a la segunda emisión de Cántalo para que se te pegue, la revista informativa de la clínica. De la clínica más importante, más prestigiosa de todo el sur de la Florida, My Cosmetic Surgery, con el número 305-264-9636. Vamos a estar una hora juntos, estamos en vivo, 60 minutos, pero yo no estoy sola, estoy con mi amiga Mariela Valdivia. Hola Susana, buenas tardes a ti y a todos los televidentes que en este momento nos están acompañando, es un gusto realmente estar aquí. Tenemos muchas secciones para que usted se entretenga, se divierta, aprenda. Porque la mejor manera de aprender es divirtiéndose, pero hoy, ayer estrenamos. Ay Mariela, qué estrés, qué estrés, qué corre, corre. Ustedes no se imaginan cómo tuvimos que correr, cómo tuvimos que hacer cosas aquí para poder salir en tiempo, pero quiero públicamente agradecerle a todos los técnicos que están aquí, que nos ayudaron tantísimo para que este programa pudiera llegar a ustedes. Muchísimas gracias, muchachos, los técnicos de la mega, la mega que se pega. Y My Cosmetic Surgery, que es la clínica número uno del sur de la Florida. ¿Qué tenemos hoy? Por supuesto, tenemos muchas cosas. Tenemos acontecer de la clínica, por supuesto. Todo lo que pasa en la sección desde la clínica, usted lo verá. También tenemos, por supuesto, el cuartico del doctor. Tenemos al chef. Ya me está entrando hambre, como siempre. Así que quédese con nosotros y no demoremos más esto. Y estaremos enredados con Mariela en las redes sociales, que les voy a contar todas las cosas que han acontecido desde ayer hasta hoy. Hemos recibido muchísimos mensajes por Facebook, por Twitter, por Instagram, felicitándonos por el programa. Pero bueno, no demoremos más esto. Vamos a cantar el número que más se canta en todo Miami, que se va a empezar a cantar también en Houston, en Los Ángeles y en muchos lugares de Estados Unidos. Susana. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. No te vayas. Si quieren que tu cuerpo sea una sensación, My Cosmetic Surgery es la solución. Lo dice Tomaya y está pegando la red. Es cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Realmente, My Cosmetic Surgery es la clínica número uno del sur de la Florida. El número ya ustedes lo saben, pero cántenlo para que se les pegue. Tengo el gusto de tener hoy a Idael. Idael es el esposo de una paciente que se hizo una liposucción con fat transfer en la clínica. Y realmente están muy satisfechos los dos. Hoy el tema es cómo influye la cirugía cosmética en las relaciones de pareja. Así que vamos a conversar con Idael y que me dé él sus impresiones. Buenas tardes, Idael. ¿Cómo estás? Bueno, ya oíste el tema. ¿Cómo ha influido la cirugía que se hizo tu esposa en la relación de ustedes? Bueno, la cirugía ha influido positivamente en todos los aspectos. Ya que mi mujer se siente más confiada. Yo también me siento muy contento de verla así tan bonita. De que todo nos salga bien. Cada vez que voy a comprarle una ropa se siente contenta. Mira cómo me queda la ropa. Y pues bueno, todo está bien. Ahora cuéntame, Idael. Antes tú me habías contado fuera de cámara que antes de que ella se realizara la cirugía, cada vez que iban al mall o a una tienda, para ti era una verdadera tortura. Cuéntame algún episodio de eso. Bueno, yo puedo decir que nosotros vivimos en Houston. Ajá. Y allá fuimos al mall. Ah, perdóname. Les quiero decir que aunque vivas en Houston, aunque vivas en Massachusetts, no te rías, Mariela. Cualquiera se le traba la lengua. En Washington, donde sea y quieres hacerte una cirugía, puedes venir aquí a Miami. Que My Cosmetics Surgeon está preparada para recibirte, para darte la mejor atención y para que te vayas con un cuerpo nuevo. Ya, Idael, seguimos. Pues le iba diciendo que sí, fuimos al mall a comprarle una ropita porque era el día de su cumpleaños y ella estaba muy embullada con la ropa que se quería comprar y aquello fue un dolor de cabeza. Quiero decir que nos cogió la hora del almuerzo hasta más tarde y yo con tremenda hambre y ella ahí probándose que esto no me gusta y vamos para aquella tienda y que aquello no me gusta y que aquello. Y al final nos dimos cuenta que no era la ropa la que no le gustaba, sino el cuerpo que ella tenía que quería mejorarlo. Ya, ¿qué tiempo llevan ustedes juntos? Nosotros llevamos un año. Un año. O sea que son una pareja, bueno, son jóvenes de edad y jóvenes también como pareja. Pero, ¿ha renovado la relación este nuevo cuerpo de tu esposa? Sí, claro, en todos los aspectos. Yo la miro cuando sale del baño y cosas así, tú sabes, la veo muy bonita. Muy bonita. Ahora te quiero preguntar, te voy a hacer una pregunta bien indiscreta, pero si quieres me la contesta, si no, la dejamos para más tarde. ¿Ya ese cuerpo entró en funciones? No, no, todavía porque, es decir, la operación tiene un tiempo de curación, tiene un proceso y eso hay que respetarlo para que todo quede perfecto y todo quede bien. Pero me imagino que, me imagino que tú estás un poco desesperado, ¿no? Sí, estoy un poco ansioso. Pero bueno, valió la pena. Sí, sí, valió la pena. ¿Cómo tú te enteras de la existencia de My Cosmetic Surgery? Porque ustedes viven en Houston, como ya dijiste. Mediante una amistad mía, un amigo mío que está aquí, que operó a su mujer también en esta clínica, porque todo el mundo se opera en My Cosmetic. Y operó a su mujer y yo le pregunté, oye, mira, quiero operar a la mujer donde tú crees que sea mejor, aquí en Houston, aquí en Miami. Pero no, con un avión y ven para aquí, para Miami, que aquí está la mejor clínica de todo el sur de la Florida. ¿Y cómo fue la atención desde que llegaste aquí? ¿La atención de todo el personal, de los médicos? ¿Cómo se han sentido ustedes? Sí, nosotros nos hemos sentido súper cómodos y súper contentos, porque desde que llegamos todo fue una felicidad. Nos atendieron súper bien, la clínica muy bonita. Tú sabes, buena atención desde que llegamos. Y todo se hizo rápido, se hizo así. ¿Ustedes saben una cosa que les quería contar? Entre ustedes y yo, nadie más se va a enterar, ni Idael. Idael no se va a enterar, porque él ahora se va a tapar los oídos. Cuando yo conocí a Idael, bueno, pues él siempre se prestó con mucha facilidad para darnos entrevistas, ¿verdad, Mariela? Y bueno, le hicimos varias entrevistas, conversamos con él, conversamos con su compañera. Y como yo en ese momento no me sabía su apellido, para identificarlo, yo le puse Idael, el sabrosón. Y él se ríe, porque es verdad, es verdad que es un sabrosón, es un bien, un cubano bien expresivo y bien colaborador con nosotros. Mira, te propongo una cosa, vamos a hacer una pausita, vamos a ver y a escuchar qué opina Miami en la calle, qué opina la gente en la calle sobre la cirugía cosmética. Y usted no pierda tiempo, llame, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Y siga con nosotros, que tenemos muchísimo más, Mariela anda por ahí en las redes, tenemos al chef, tenemos curiosidades, tenemos desde la clínica, desde el cuartico del doctor. No se vaya, Miami habla. Una cirugía estética no solamente ayuda a la relación de pareja, por supuesto te ayuda a ti mismo como persona, con tu autoestima y respecto a la pareja, es buenísimo, lo mejor. Si al marido le gusta que su pareja esté bien formada, lo veo bien también. Sí, pueden encender la chispa del amor otra vez. Reaviva ese amor porque muchas veces tenemos un poco baja la autoestima y eso hace que nos suba toda la autoestima, que nos sentamos mucho mejor, que creamos en nosotros mismos y que a la vez podamos lograr muchísimas cosas como un buen trabajo o como eso mismo, la buena relación de pareja y el sentirse nuevamente lleno de vida. Uno se siente mucho mejor, más complacido uno con lo que ve de uno cuando se mira en el espejo, pero además si amas a una persona quieres mostrarle algo novedoso, algo bonito, algo coqueto, algo que inspire, pero no tiene que ser precisamente con la cirugía estética. Nuevo de todo, las nalgas, el pecho, la cintura, todo lo que quiera y así le poso mejor las tangas. Porque eso ayuda a mejorar la apariencia y la autoestima sube. Es importante mantener el físico y eso mantiene, yo creo, la chispa encendida en la relación. Ayuda muchísimo porque a medida que pasan los años las mujeres van perdiendo, o sea, por la edad, la forma del cuerpo y con la cirugía, al hacerse la cirugía se siente mucho más bella y el autoestima se le sube muchísimo. Si ella tiene problemas y pueden hablar entre ellos y si a alguien no le gusta a ella se hace el retoquito y se mejora la relación, como no. Hay que realzar aquello que se va perdiendo con los años, con engordamos, todo eso, yo pienso que sí. Ahora mismo, no lo sé decir, pero cualquier cosita que se caiga se puede levantar. El que se quiere, se quiere, pero si hay buena cola y buenos pechos, mejor todavía. Bueno, eso es lo que piensa la gente en la calle. En general, el pensamiento es que la cirugía cosmética ayuda a subir la autoestima y, por supuesto, bueno, pues mejora las relaciones. Tú empiezas a ver a tu pareja si ha perdido algo porque muchas veces lo que ocurre es que la mujer, como tiene que tener a los hijos, pues su cuerpo va perdiendo la forma inicial. Y entonces ustedes van buscando a alguien que tenga la forma que tenía su esposa inicial. Una cirugía cosmética es la solución porque te cambia, te sube la autoestima, te mejora. Y además te sientes muchísimo mejor. Te ves al espejo y dices que bella estoy, que bien, y tu esposo y tu compañero también. ¿Crees que vale la pena la inversión? Porque es una inversión que disfrutan los dos, ¿no? Sí, vale la pena porque es una inversión que los dos disfrutamos, aparte que la mujer recupera la confianza en sí misma, se siente, tú sabes, más segura para todo a la hora de hablar, a la hora de caminar por la calle, se siente bien. ¿Y tú no te has puesto celoso? ¿No te has puesto celoso? Porque seguro que ya a tu esposa, que yo la conozco, tú vas con ella al mall, aparte de que le compras la ropa, los hombres la miran. Algunos a lo mejor te han dicho, Idael, que bien se está poniendo tu esposa. ¿No te pones celoso? Sí, tú sabes, siempre uno se pone un poco celoso porque es normal, pero a mí me gusta. ¿Para qué te voy a decir una cosa? A mí me gusta que mi mujer la miren con buenos ojos, que digan, yo, que bonita se ve la mujer. Claro, claro, claro. Ven acá, Idael. ¿Y qué tú le dirías a esos hombres que muchos, no creas que todos los hombres son como tú, muchos no están de acuerdo en que se hagan la cirugía, las esposas, no quieren que haya cambio? Precisamente por eso, porque la inseguridad entonces les viene a los hombres. ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, yo les diría que si lo tienen pensado entre los dos, que se decidan de una vez y por todas, que su mujer va a quedar súper bien y además es muy bonito que tu pareja recupere la confianza y se sienta bien contigo y quiera, tú sabes, que converse contigo y digan, yo, ahora sí me siento bien, me siento bien con mi cuerpo, todo está bien, puedo salir y la gente me mira, no te pongas celoso, pero me gusta que me miren también porque yo soy mujer y a las mujeres, a todas les gusta que las miren, que hayan cosas bonitas. Claro, claro que sí. Deja que llegue el verano, deja que llegue la playa. Eso sí va a ser un problema. Eso sí va a ser un problema. Bueno, muchísimas gracias, Idael. Me alegro mucho que sean un matrimonio feliz, que hayan no recuperado porque no lo habían perdido, sino que hayan afianzado muchísimo más esa relación, que ella se sienta también y tú también y que hayas tenido la gentileza de darnos esta entrevista. Y si usted quiere saber qué cosa es lo que está pasando en la clínica y qué pasa con las mujeres que se hacen cirugías cosméticas, síganos con nosotros en las redes sociales. Pero usted, no se me vaya de ahí, que a esto le queda muchísimo. ¿Y qué cosa es? Cántalo para que se te pegue. Patrocinado ¿por quién? Por My Cosmetic Surgery. El número, 305-264-9636. Y si no te lo sabes, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. No te vayas. Hola, hola, Idael, que no te había podido saludar. Y a todos los televidentes les reitero las buenas tardes. Yo divertidísima con esa entrevista. Realmente me sacó más de una lágrima, pero por risa. Estamos en las redes sociales. Nuestro Facebook, My Cosmetic Surgery Miami. Usted puede ser fan de nuestra página. Y de hecho, tenemos un video que ha sido viral por estos días, fresquito. Para que usted lo vea y, por supuesto, le dé like. Coméntelo. Dice en desinflamar a la paciente y que drene, ya que el sistema linfático es el que más se afecta cuando la persona es operada con liposucción. ¿Por qué? Porque la linfa corre muy superficial a nuestra piel. Y es el sistema más afectado durante el procedimiento. En nuestro establecimiento recibimos muchísimos pacientes para hacerse drenaje linfático a las 24 horas de ellas haberse operado. ¿Por qué? Porque ellas se van a desinflamar, se van a sentir más aliviadas, su linfa va a empezar a correr más fluidamente y la paciente se recupera muy rápido. Seguimos unos pasos para el procedimiento del sistema linfático. Primero, vamos a drenarle a la persona aquí los pozos que son del sistema linfático, los ganglios, y así drenamos bien a la paciente. Continúo para los siguientes pozos que están debajo de los ganglios y vamos a drenar a la paciente igual para que estos drenen y ellas se desinflamen muchísimo más rápido. Posteriormente, pasamos a drenar toda el área del abdomen que fue trabajada para que ella se empiece a desinflamar. Revisamos que la paciente esté perfectamente y comenzamos a tratar de mover su fascia para que la paciente drene bien. Por el centro corre el sistema linfático y vamos a tratar de llevar todo ese líquido acumulado al centro del abdomen. El masaje no duele para nada. La paciente se siente muchísimo más aliviado. Es muy bueno que las pacientes sepan que estos masajes no duelen, sino que se alivian mucho a los días de ser operada. Por último, ya le colocamos a la paciente la lámpara de rayos infrarrojos. Esta lámpara nos va a ayudar a desinflamar más rápido a la paciente. La paciente va a sentir mucho alivio, va a tonificar su piel, pero su función fundamental es ayudarla a desinflamar. Queremos que todas las pacientes que tengan pensado hacerse un tratamiento estético sepan la importancia que es de los masajes de drenaje linfático. ¿Por qué? Porque nos las van a ayudar a drenar bien y a no hacer fibrosis post quirúrgica después del tratamiento. Llama ya, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 Oiga, excelente explicación acerca de los masajes linfáticos, pero quería de todas formas hablarles de nuestro Instagram y nuestro Twitter, por supuesto que lo están viendo en pantalla. Acá tenemos la mejor clínica del sur de la Florida, dice Yuneis y una de nuestras pacientes. Por su parte José Luis, excelente lugar, staff muy profesional. Y tenemos el comentario de Jordania Fernández, que hace cuatro años se operó precisamente una cirugía de párpados, por supuesto, y dice que va a regresar. Acá tenemos el Facebook de Susana Pérez, que también usted se puede hacer fans de este Facebook. Y por supuesto, nada, seguimos teniendo muchos seguidores en nuestras redes sociales. Yo se las recomiendo, tenemos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, ya usted lo sabe. Quédese con nosotros en el programa Cántalo para que se te pegue, que auspicia My Cosmetic Surgery. A mí también se me enreda la lengua. La clínica número uno del sur de la Florida, con los mejores doctores, los mejores precios y la mayor seguridad para su salud. Pero quédese, porque tenemos opciones que seguramente no le dejarán levantarse de su asiento. Vamos a una pausa. Ya regreso. Sufres de várices, vellos no deseados, los eliminamos para siempre. Desaparece tus líneas de expresión, rejuvenece tu piel con plasma. Para la celulitis, cavitación. Me di a mi mujer por la máquina. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Invierte en ti. Haz realidad tus sueños. Porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida. Con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Los adores son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Mi cirugía ha sido mi mejor inversión. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Me veo excelente, realmente. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery es lo mejor. No, cántalo para que se te pegue. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. Niña, ¿tu papá es escultor? No, pero los doctores de My Cosmetic Surgery sí lo son. Por mío. Porque somos la clínica número uno en todo el sur de la Florida. Número uno en doctores, número uno en trato y número uno en seguridad para la salud del paciente. Prepárate para este verano caliente. No lo pienses más. Llama ya. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. O cántalo para que se te pegue. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. Bueno, aquí estoy con Laura, otra paciente que se metió por la maquinita de My Cosmetic Surgery. Hola, buenas tardes, Laura. Un gusto que estés aquí con nosotros. Increíblemente, le digo increíblemente porque realmente no lo parece. Laura tiene cuatro hijos. O sea, ¿eh? Así es. Así es. Cuatro hijos. O sea, tres hembras y un varoncito. De distintas edades. Dos están con ellas por ahí. Estaban en el estudio, que son unas muchachas que realmente parecen sus hermanas. Gracias. Tienes uno de nueve años, ¿no? Una de nueve años. Y uno de un año y medio. Y uno de un año y medio. Y ella no parece o parecería que no necesitaba hacerse una cirugía cosmética. Sin embargo, te decidiste. ¿Por qué, Laura? Porque, tú sabes, la relación de pareja. Las cosas cambian después de tener tantos hijos. Las cosas no se quedan en su lugar. Y el esposo como que pierde un poquito el interés en uno. Pero ya después me dijo, mi amor, te voy a meter por la máquina. A averiguó sus cosas, me metió por la máquina y ahora me dice, deja que yo me pueda comer todo esto. Nadie me gana. Bueno, tú te hiciste un tomitoc. El tomitoc es el procedimiento que se hacen generalmente las mujeres que han tenido varios hijos. Porque la piel la tenías muy redundante. O sea, te colgaba. Y unas marquitas. Ajá, y unas marquitas. Todo eso desapareció. Desapareció totalmente. Ahora estoy de 15. Y está completamente plana. Y además te hiciste un levantamiento de seno. Sí. Tú tenías implante puesto. Sí, sí, tenía implante, pero ya igual se volvió a caer un poquito. Ya, claro. La gravedad, cuatro niños. Bueno, tenía necesariamente que caer. Y te hiciste un levantamiento y además te cambiaste el implante. Sí. Ven acá. Y cómo, ya me contaste un poco cómo ha influido. Pero tú piensas que hiciste bien en hacerte la cirugía. Claro que sí. Es lo mejor. Es lo que deberíamos hacer todas las mujeres. Porque no es que nosotros tengamos que ponernos lindas para nuestros esposos, sino lindas para nosotras mismas. Claro. Eso es importante. La persona más importante somos nosotras. Ajá. Y si yo no me siento bien cuando voy al mall a comprarme unas ropas, si yo no me siento cómoda, eso no está bien. Yo tengo que sentirme bien conmigo misma para poder brindarle a mi pareja lo mejor de mí. Porque si no te sientes bien contigo misma, no te sientes bien con nadie. No con nadie. ¿Y qué han dicho tus hijas? Que son jovencitas, que están presumiendo. Enamoradas de su mami. Ajá. Ellas me presumen. Mami, ven a buscarme a la escuela porque mis compañeros quieren verte o me presentan. Mira, esa es mi mami. Ven, se toman una foto conmigo y le dicen, esa es mi mami. Y la ponen en su Facebook de portada. Siempre me presumen. Sí, porque realmente, como yo les decía hace un ratito, sus hijas parecen sus hermanas. Porque ella es muy joven, muy delgadita, se mantiene muy bien y, por supuesto, podría ser perfectamente hermana de tus hijas. Y tu esposo te apoyó siempre. 100% en todo. Él fue quien tomó la decisión. Me dijo, porque él veía cómo yo me ponía. Cuando compraba una ropa, cuando me... Siempre él es bien picarón. Le gusta verme en ropa sexy, cosa. Pero yo con la pancita, qué rollito. No me quería ya poner, no quería complacerlo en lo que le gusta. Me dijo, te voy a pasar por la máquina para que vuelvas a ser la que fuiste una vez conmigo. Laura, ¿qué tiempo llevan ustedes de matrimonio? 17 años. 17 años. Imagínate tú. Que aguante. No, solamente hay que tener paciencia, ceder y darse amor. No, y además, en el momento que uno piensa o que puede sospechar o que puede pensar que la cosa va decayendo, pues, introducir un estímulo nuevo para arreglar. Y el estímulo, en este caso, ha sido la cirugía. ¿Tú trabajas, Laura? No, soy ama de casa, tiempo completo. Bueno, es que con cuatro hijos, qué más trabajo que es. No he tenido tiempo de hacer nada. Claro, y tus hijas, por supuesto, están estudiando, todo el mundo está ubicado. El chiquitico es el que... El que me tiene presa en casa. El que está en la casa. ¿Y es tranquilo o es majadero? Es un ángel. ¿Sí? Se llama ángel y es un ángel. Sí. ¿Y qué hiciste? Cuéntame, ¿cómo te las arreglaste con un niño tan pequeño en la recuperación de la cirugía? Mi mamá está conmigo en casa, me ayuda y le digo, tu mami no te puede cargar. Y él es tan angelito que lo comprende perfectamente y no se tira encima mío ni nada. Y la recuperación, ¿fue difícil o fue fácil? ¿Qué tiempo? ¿Cuántos días hace que estás operada? Mañana voy a tener un mes de operada. Un mes. Y mírenla cómo está perfectamente bien. Ponte de pie, por favor, un momentico, me dice el director, para verte. Miren eso. Ustedes pueden creer que esa señora tenga cuatro hijos, ya unas muchachas y un bebé, prácticamente un bebé de un año y pico. No hay quien lo crea. No hay quien lo crea, sí, pero cuando uno se pasa por la máquina queda como nueva. Laura, vamos a seguir conversando, pero vamos a ver un pedacito de la cirugía de Tommy Talk. ¿Qué te parece? Perfecto. Por supuesto, no se me vaya, no se mueva de ahí, que tenemos muchísimas cosas, Mariela y yo, tenemos el cuartico del doctor, tenemos el chef, tenemos desde la clínica, tenemos un estilista, tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Quédese ahí. Y mientras tanto vaya llamando. ¿Cuál es el número? ¿305-264-9636? Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Mira si canta y todo. Lo que se hizo fue al principio infiltrar el pubic area, la zona del pubis, con anestesia local, clean solution, y hacer un poquito de liposucción del pubis para disminuirlo, porque estaba muy elevado. Y eso rejuvenece la apariencia de los genitales. Después cortamos una incisión transversal de lado a lado, hasta el ombligo. Aislamos el ombligo y seguimos hasta arriba, hasta el apéndice sifoide. Y liberamos toda la pared abdominal. Y ahora estamos elevando un poquitico el pubis para elevarlo, lo vamos a elevar. O sea, le hicimos liposucción al pubis y elevación. Y eso rejuvenece la vagina. Porque la obesidad y con los años la vagina va mirando al piso. Y normalmente debe mirar para el frente. Ya liberamos la parte del pubis. Esta es la abdominoplastia clásica. Porque hoy en día hay dos técnicas nuevas. Bueno, no nuevas, llevan varios años. Una es el abelar. Abdominoplasty. Descrita y desarrollada por un brasilero, el doctor Abelán. Y recientemente se le está dando más hincapié a una que se llama el tulúa. Abdominoplasty. La diferencia es que en el tulúa nada más se diseca hasta el ombligo. Pero previo a eso se hace una liposucción de todo el abdomen. Se diseca hasta el ombligo. Se cierra el músculo transversalmente. Se lleva aquí y se hace una umbilicoplastia. Terminamos la operación. La abdominoplasty con liposucción de la cintura. Todo sale muy bien. En el próximo video, por supuesto, veremos la recuperación de la paciente, cómo ella se siente, si está feliz y los cambios que ha tenido en su cuerpo. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y ya es momento de pensar en un viaje. No guarde rencor, guarde dinero para viajar, como bien dice un bonito refrán. Y qué mejor que hacerlo a través de la agencia Goodbye Air, que ustedes tienen en pantalla, por supuesto, la información. Ahí está el correo electrónico, está el teléfono, está la dirección, acá en Miami. De hecho, se los recomiendo a todas aquellas personas que como Idael viven en Houston, en Los Ángeles o en otras ciudades y necesitan venir a Miami para coger el solecito y la playa, pues también Goodbye Air es un pretexto muy bueno para acudir a My Cosmetic Surgery, porque usted de ahí se va completo. Tiene un paquete de todo en uno. Además, tenemos otras ofertas, viajes en cruceros, viajes al Caribe, viajes a Cuba, cómo no, conozca Cuba y si lo conoce, pues conózcalo un poquitico más todavía. Goodbye Air, grandes especiales para el verano del 2016 que ya se acerca. Goodbye Air con su eslogan, me voy y me fui. Y yo paso con Susana y su interesante entrevista con Laura. Bueno, seguimos aquí conversando con Laura. Y Laura, ¿tú sabías que con los años, por ejemplo, el pubis empieza a mirar hacia abajo? ¿Tú te habías descubierto eso? No, me enteré ahora. Y esas son las cosas interesantes que uno aprende aquí en este programa y aprende con los videos que hacemos desde la clínica de My Cosmetic Surgery. Pues sí, el pubis, cuando uno es jovencito, cuando uno es niño, y si no, fíjense, si tienen una niña, está mirando hacia el frente. Y esa es una de las cosas que remedia, que arregla el Tommy Top, porque al estirar la piel, al juntar esas pieles con ese trozo de grasa que te quitan, pues el pubis vuelve a su lugar original y rejuvenece. Se siente un poquito estirado, de hecho, y cuando te hacen la cirugía, tú te sientes que te hace tensión y te dice, oh, pero se ve más jovencito. Como que algo cambió. Ahora, una pregunta indiscreta. Ya tu esposo, ¿cómo se llama tu esposo? Diego. ¿Ya Diego disfrutó de los beneficios de esa cirugía? Poquito. Poquito a poquito, poquito a poquito. Despacito, despacito. Bueno, es que son dos cirugías en una. Ella se hizo el Tommy Top, se hizo la lipo en los costados. No te hiciste lipo, es que no la necesitabas. Estaba muy delgadita. Claro, estás muy delgadita. Las rayitas estas, sí. Pero sí te quitaste todas las estrías y te levantaste los senos. Bueno, ¿te pusiste más cantidad o la misma que tenías antes? Menos. Menos. Sí. Menos, porque tenías los senos muy grandes. Demasiado grandes. Con el embarazo del bebé se aumentaron demasiado de tamaño y se quedaron así. Ya. Y hubo que reducirlo. Y te dolía la espalda seguramente. Ese es el problema. Cuando los senos son demasiado grandes uno empieza a sufrir de la espalda. Se hacen esas marcas tan feas aquí en el hombro del sostén, del brasier. Y bueno, lo mejor es reducir los senos. Y ya de paso, bueno, pues se levantan y vuelven a su posición original. Así que, Laura, solo me queda darte las gracias. De verdad, ha sido un placer hablar contigo. Que le mandes un saludo a Diego, que tuvo la mejor decisión, tomó la mejor decisión de apoyarte para que te hicieras tu cirugía. Pasando por la máquina. Que te pasaran por la máquina. ¿Cómo supiste de nosotros? Anuncios de radio. Estábamos en el carro y él escuchó el anuncio. Y me da a la mujer por la máquina y dice, mi amor, te voy a meter por esa máquina. Y me metió por la máquina y aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues salúdame a Diego y salúdame a tus hijos, el chiquitico. A las otras dos ya las vi aquí. Queda una por saludar. Y ustedes, lo único que me queda por decirles es que se queden con nosotros. Que no se vayan. Que no se muevan. Que vayan marcando el número. El 305-264-9636. Que entre María y yo les tenemos muchísimas sorpresas. Y ahora nos vamos al cuartico del doctor. Hola amigos, y aquí me encuentro en el mejor lugar de Miami. En el lugar de Cántalo para que se te pegue. Así que anote ahí 305-264-9636. Porque no estoy sola. Estoy acompañada del doctor Rogelio Iglesias. Al cual le tengo muchas preguntas. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento vamos a hacer ahora? Estas pacientes estamos haciendo un tratamiento de escleroterapia. Esto consiste en la inyección de una sustancia que es esclerosante. O sea, lo que hace va como quemando la vena. Son varias sesiones porque normalmente los pacientes, dependiendo la cantidad de válices que tengan o no, tenemos que darle una X cantidad de sesiones. A veces puede ser desde mínimo 6 sesiones hasta 10, 15 o 20. Todo depende del paciente. Dependiendo de lo que el paciente tenga de válices. Esto es un tratamiento que consiste en la inyección, como te decía, de esta sustancia que hace como quemar la vena. ¿Ok? Después de esto, aplicamos un vendaje de compresión en la pierna de la paciente que aproximadamente tiene que mantenerlo durante 3 días. ¿Y cómo es que te das cuenta? Por ejemplo, ¿estás en la casa? ¿Cómo es que te das cuenta que tienes que hacerte un procedimiento de válices? Ok, las válices no es otra cosa que la dilatación de las venas. Las venas de las piernas generalmente por varios factores, como es la ley de gravedad, un factor genético. Mucho tiempo de pies. Mucho tiempo de pies. Personas que han tenido embarazos, embarazos múltiples en ocasiones, todo eso, te crea cierta compresión y te hace que haya una dilatación de las venas de los pies. Y es lo que se llaman venas maricosas, ¿ok? Ok. Que son dilataciones de las venas. Y en este país que es tan difícil que no podemos dejar de trabajar porque ya sabemos que tenemos pocas vacaciones y demás. Cuando tú te haces el procedimiento de las válices, ¿qué tiempo necesitas de recuperación? Esto realmente es un procedimiento que es ambulatorio, ¿ok? El paciente se hace el tratamiento hoy, sale con la venda puesta y puede estar trabajando ese mismo día. O sea, solamente con la venda ya está. Solamente mantener la compresión, que eso sí es muy importante después de la inyección, mantener la compresión en las piernas o en el lugar que se haya hecho el tratamiento, ¿ok? Pero, y mínimo tres días mantener este procedimiento de la compresión. Pero no necesita reposo, no necesita dejar de trabajar, o sea, el paciente puede continuar su vida normalmente, ¿ok? Bueno, ya usted lo sabe, así que si tiene esas venitas pequeñitas en las piernas, que bueno, muchas veces las tenemos pequeñitas, otras veces las tenemos grandes, tienen varios colores, ¿verdad? ¿Cuándo es que estás en la peor etapa, cuando está negra? Sí, la vena, mientras más oscura está, normalmente requiere mayor cantidad de tratamiento, ¿no? Porque se supone que es una sangre que está estancada hace mucho más tiempo y que se ha quedado estancada y entonces muchas veces necesita como hacer un poquito más de flocheo a la vena para que vaya parando. Bueno, amigos, estoy aquí, ya lo saben, en My Cosmary Surgery, fueron las palabras del Dr. Iglesias y mi nombre es Alice Sánchez, así que te recomiendo 100% My Cosmary Surgery. Cántalo para que se te pegue. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Ay, no estoy tan desafinada. ¡Wow! 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Oiga, y si usted recién nos sintoniza, sepa que este es Cántalo para que se te pegue en un programa que auspicia My Cosmary Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida, por supuesto con los mejores doctores, los mejores precios y la mayor seguridad para su salud. Pero no solamente queremos hablar de cirugías cosméticas en este programa, sino que necesitamos, por supuesto, llevarle a ustedes el acontecer de muchas cosas que ocurren acá en la ciudad de Miami y en otros lugares también. Y queremos hablar de distintos temas. Es el caso del invitado que me acompaña hoy, William, Willy, como lo conozco yo realmente, William Permui, que es estilista del salón que lleva realmente su propio nombre, William Salón Permui, acá en la ciudad de Miami, en Coral Gable, a quien le doy la bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí con ustedes. William, cuéntanos, por supuesto que la familia en casa está, digamos, deseosa de escuchar muchos consejos de belleza y quisiera comenzar preguntándote, ¿cuáles son algunos de los problemas que afrontamos, sobre todo las mujeres con el cabello, que es una de las cosas que más nos preocupa, por supuesto? Bueno, gracias a ustedes la cirugía, ¿ok? Me hacen el trabajo muy más fácil, ¿ok? Porque los clientes llegan y lo primero que te enseñan es una foto. Y lo que están es mirando la modelo. Y la cirugía me ayuda para poderle arreglar el pelo. Por supuesto. Pero enseguida que le arreglas el pelo, pues se va a ver mucho más bonita. Así mismo es, William. Específicamente el tema del programa de hoy es la relación de pareja y la cirugía cosmética. Pero yo quisiera un poco que moldear ese tema y adecuarlo a tu trabajo específicamente. ¿Cuánto ayuda la belleza de uno de los miembros de la pareja, o por qué no, de los dos miembros de la pareja, a aumentar, digamos, la autoestima de la relación? Los dos. Los dos son muy importantes. El mismo el hombre que la mujer. Si se puede tocar por aquí y por allá para poder adelantar y después un poquito mejor, siempre. Pero se acuerda que nosotros nos dedicamos a la vista, ¿ok? Precisamente en el trabajo de nosotros. Estamos mirando. Y cuando llega a la casa, igual, todas las mujeres miran a los hombres cuando pasan. Y miran a las otras mujeres también. Bueno, eso... Y el hombre también mira a las mujeres cuando pasan. Por ahí hay tela por donde cortar, por supuesto. Hay muchos hombres que te dicen a ti, no, a mí no me gusta mi señora que tenga maquillaje, que se ponga el pelo rubio, que se haga rayitos. Pero cuando pasa, uno la mira. Ajá, así mismo es. Y a tono con eso te quería hacer una pregunta. ¿Hay diferentes tonos de, digamos, colores de cabello para las diferentes edades o según las diferentes edades? Sí. ¿Por ejemplo? Bueno, ya tú sabes, subiéndole edad hay que suavizar un poquitico porque la piel se pone más caída, se cambia de color uno. Entonces, cuando gustan los colores un poquitico más suaves, pues entonces te hacen las facciones más suaves. Sin dejar que las facciones se pongan muy oscuras, muy darkas. A mí, por ejemplo, ya esto es un, por supuesto, un impacto en la conversación. Mucha gente me dice, el negro avejenta, pero a mi edad, ¿qué tú crees? ¿Avejenta o no avejenta? Pero el negro te pega. El color negro te pega. ¿Me entiendes? Ya cuando llegues a cierta edad, tu mami se te lo cambia. Susana, divertidísima, por supuesto. No es exactamente este escrito que el pelo negro no le queda bien a una persona, pero si tienes ojeras, ¿me entiendes? Tienes la cara caída, tienes las líneas pronunciadas, como las mías ahora, que me hace falta hacer el surgery. Si tienes algo así, entonces el pelo oscuro y caído te va a alargar más y se va a ver la oscuridad. Enseguida que lo aclara un poquitico te trae la luz. ¿Y qué tipo? Perdóname, perdóname, Mariela. Déjame decirte, si tienes ojeras, si tienes la cara caída, si tienes marcas, si tienes tantas cosas, lo que tienes que ir a My Cosmetic Surgery. Tienes que ir a My Cosmetic Surgery para que me ayudes, porque no te puedo cambiar la foto. Tienes toda razón. Y además de eso, te quería preguntar, siempre muchas personas han dicho, por supuesto, que según el tipo de cara, lleva el corte de pelo la persona. Digamos, te voy a preguntar así como Rafa, las caras cuadradas, ¿qué llevan? ¿Qué tipo de corte llevan? Las caras cuadradas es más fácil, porque te puedes cortar un poquito más corto, un poquito más largo, y you can get away with it. ¿Te entiendes? ¿Cómo se dice en español? Digamos, mezclar. Puedes mezclar y puedes satisfacer el look que tú quieres, como se vea. ¿Y las caras redondas? Las caras de una tienen que tener cuidado. Si tienes la cara muy redonda y te pasas de arriba de la quijá, vas a aparecer lo que le decimos nosotros, la jícara. Una casita cuadradita, no se puede. ¿Y en este caso las caras largas, así como la mía? Bueno, la tuya es larga, pero es más bien, tiene un poquito ovalada, que es más fácil, con el pelo largo te queda bonito, pero si tienes una cara bien alargada, con la quijá larga, ¿no entiendes? Entonces, cuando tienes el pelo largo, lo que va a hacer es que va a prender todo para abajo. Y con la edad hay que subir, no puede bajar. Por supuesto. William, ¿qué tipo de tratamientos se brindan en tu spa, en tu lugar, en William Salón Permui, como se llama a tu sitio, para mejorar, digamos, la figura, el cabello, la cara? Nosotros hacemos de todo, de faciales, hacemos spa, tenemos para las manos, para los pies, estamos en el 2712 de Ponce León, Cora Gables, Florida, ahí es donde tú vas. Por supuesto. Te invitamos para que vayan ustedes también. Dí el número de teléfono, dí el número de teléfono. ¿Qué le puede retocarse? Perfecto, dí el número de teléfono para que... 305-460-0097. Ahí debe estar apareciendo en pantalla, precisamente. Y yo puedo dar fe de ello, porque el que llega al spa de William realmente se quiere quedar, porque luce totalmente bella, luce, quita años de arriba, y por supuesto, tienen excelentes manicuristas, como es el caso de Marisela, a quien le mando un beso grande desde aquí. Ese es mi salón. Pero acuérdate, tú me vas a ayudar con el Cosmetic Century. Sí, no, claro. Para cuando me se lleve la foto. Claro, ya estamos haciendo negocio. Ya estamos haciendo negocio. William, muchísimas gracias por haber estado acá. Te propongo un tema para el próximo, a ver, porque muchas personas nos están sintonizando y estoy segura que se quedaron deseosas de escucharte. ¿Qué otro tema me propones para un próximo encuentro? Quizás mitos y realidades de la peluquería. Eso estaría bueno. Ok, pues queda hecho. La invitación está hecha ya, ¿ok? Ok. Nos vamos entonces a una pausa y seguimos en Cántalo para que se te pegue. Un programa de My Cosmetic Surgery. La gente me pregunta, ¿de dónde sacas su belleza latina? Me meto por la maquinita de My Cosmetic Surgery, donde los sueños con curvas se hacen realidad. Tommy Top, liposucción, Brazilian Bot Lift, aumento de senos, eliminación de arrugas y varices, todo en un solo lugar. My Cosmetic Surgery. Llama ya, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos, Tommy Top, liposucción, Brazilian Bot Lift, cirugía de la cara y los párpados, cirugía de nariz y orejas, reconstrucción vaginal, eliminación de las varices, depilación con laser, Botox, Juvederm, Radies y Restylane para eliminar las líneas de expresión, rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis, la sonrisa también es gratis y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgery, buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgery, good morning. Hacking a Hopio. Llama ya, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. ¿Qué tú te hiciste? Cuía 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Jugando. ¡Mami! 305-264-9636. Sí, ya sé. Llama ahora mismo a My Cosmetic Surgery. Y si no tienes donde anotar, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Si nos sintonizaste en este momento, esta es la revista informativa Cántalo para que se te pegue, auspiciada por My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Y ahora tengo el gusto, el inmenso placer de conversar con una personita que trabaja con nosotros en My Cosmetic y a la que nosotros le llamamos nuestra productora general. Y les voy a explicar por qué. Yvonne López, primero déjeme presentarle. Yvonne, muchas gracias por haber venido, por haber accedido a conversar con nosotros. Nosotros tenemos que estar al tanto siempre de las pacientes que están más contentas, que están más satisfechas, que están dispuestas a dar un testimonio porque a veces son tímidas y no quieren hablar en cámara. En fin, muchas razones. Y Yvonne es la persona que siempre está al tanto de eso para que ustedes que están en la casa puedan saber qué cosa se hace en My Cosmetic Surgery. Pero hoy venimos a hablar no de su trabajo como productora, sino de su trabajo como ella trabaja en el front desk del lugar donde se hacen las curaciones. Ella recibe a las pacientes el primer día después de su cirugía. Es un día difícil, es un día que hay que tener mucha paciencia. Y para eso, Yvonne, que además es psicóloga, estudió psicología como profesión y que es de una dulzura tremenda y recibe a las pacientes con mucho cariño y mucho amor. El tema es, ¿cómo influye la cirugía cosmética en la pareja? Y quería, Yvonne, que me dieras tu opinión. Bueno, las parejas, de decirte que tengo vivencias de todo tipo, de muchos tipos de parejas, vivencias de parejas que recién empiezan y van por primera vez a la clínica, parejas que llevan muchos años de relaciones y un buen día decidieron hacer la cirugía. Lo mismo la muchacha que el muchacho, porque tenemos las dos cosas en la clínica. Podemos hacer cambios físicos, no solo de la mujer, sino de los hombres también. Tenemos vivencias de una pareja no hace tanto que primero se hizo la chica, quedó espectacularmente linda y después se embulló el esposo y tuvimos también de paciente al esposo. Las parejas, pues nada, yo le decía a Susana, se establece una relación afectiva muy bonita en la pareja después del proceso quirúrgico, porque bueno, se acompañan desde un inicio cuando están con la idea de lo que quieren hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a lograr, hasta después el propio proceso. Vivenciamos todo, la preocupación de la pareja cuando está afuera esperando que salga de la cirugía, si está bien, cómo quedó, cómo salió. Después el primer día que siempre es un poquito difícil, la recuperación. Y así los vamos viendo venir a la clínica durante todo el tiempo de recuperación. Y nada, finalmente es bonita, es muy bonita la relación que se establece. Y las anécdotas que tendría serían unas cuantas anécdotas ya de personas que incluso han salvado su matrimonio después de haber realizado la cirugía en nuestra clínica. El resultado por lo general es el que vimos en Idael. O sea, que está de una felicidad que parece talmente que el que se hizo la cirugía fue él. Él está tan feliz, sobre todo de pensar que no va a sufrir en el mall cuando ella se compre ropa. Pero bueno, en tu experiencia como psicóloga, que has visto a tantas, tantas personas, lo mismo hombres que mujeres, ¿cómo te ha servido, cómo ha influido todo este tiempo en tu vida, en lo que, en la práctica, cómo ha cambiado tu visión de la vida con respecto a la cirugía cosmética? Bueno, en realidad tengo que decir que siempre en la vida se aprende mucho. Y ya tengo unos cuantos añitos y el incorporarme a la clínica ha sido una cosa tremenda. Súper agradecida de trabajar acá, muy orgullosa de estar en la clínica. Me han dado muchas cosas para aportarle a veces de seguridad a las pacientes, a las propias parejas cuando recién se operan. Y nada, muy contenta y siempre hay que aportar. Lo mismo la clínica a mí, en lo personal, que yo desde mi profesión a cada una de las personas, porque todas tienen características personales, son diferentes y las parejas también. Y nada, lo que bien se aprende no se olvida. Y desde mi profesión, pues, recomendarle, ayudarle. Y a veces hemos terminado de terapeuta de alguna pareja por alguna situación. Sí, porque ha servido como de consejera. Vamos a seguir conversando sobre eso, Ivonne. Pero ahora vamos a ir desde la clínica a ver qué cosas se hacen desde allí. Y después seguimos conversando con Ivonne. Ah, y viene el chef, que nos tiene una cosa riquísima preparada. Bueno, sigan aquí. Esto es Cántalo para que se te pegue, auspiciado por My Cosmetic Surgery. El número 305-264-9636. Y Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Hola, chicas. Soy Isandra de la Cruz y seguimos aquí en My Cosmetic Surgery. Y ahora tengo una muy buena compañía de una paciente sury que se sometió a una cirugía de tomito con liposcultura y aumento de senos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien. Yo me quise hacer esta cirugía a mi cuerpo, este cambio de mi cuerpo, porque me sentía mal con estos gorditos aquí, gorditos de más. Y entonces yo quería ponerme ropa sexy, traje de baño para verme bien. Y entonces decidí, pues, quitarme el miedo y cambiar mi cuerpo y cambiar todo. Y año nuevo, vida nueva. Vida nueva totalmente. Total nueva. A ver si me consigo un esposo, porque no tengo. Sí, no, y voy a seguir haciéndome porque estoy muy satisfecha con la clínica y con las personas, con las enfermeras. Con la seguridad de los médicos. Con el médico, el médico que me hizo la cirugía y el de la anestesia muy bien, ellos muy inay. Ellos me dijeron que me iban a cuidar y que todo iba a estar bien. ¿Qué dicen tus amistades cuando te ven? Y bueno, ahora mis amistades todas quieren venir a, me dicen, no, llévanme, llévanme, yo quiero lucir como tú. Entonces yo me quiero hacer aumento, yo me quiero hacer, entonces le digo, ok, vamos a ir, yo te voy a llevar. Entonces ellos están muy contentas. Y tenemos también muchos planes de financiamientos, o sea, puedes pagar también poco a poco. Tenemos créditos, si no lo tienes también para que hagas tus cuotas con tus pagos. Yo tengo financiamiento, me dieron financiamiento y es por eso también que me lo hice, porque, pero yo estoy muy contenta con la clínica y con atención de todos acá. O sea, lo recomiendas a todos tus amigos. Y yo les recomiendo a mis amistades y a todas las que tienen esa librita de más y esos gorditos para que se vean bien y la autoestima esté más grande. Cuéntame los senos, ¿cómo te sientes ahora cuando te pones un push-up? Que no hay que usar push-up. O sea, solamente te pones un top y ya tienes los senos así que todo el mundo te mira. Sí, ahora me pongo un escote y ahora, eso es lo que siempre he querido, ponerme un escote y sin ponerme brasier. Entonces ahora me quedan bien, me queda perfecto y yo me siento súper bien, súper feliz, súper contenta. A ver, una vueltecita para que te vean cómo ha quedado esa cintura. Vaya, ni cuando tenías 15, la verdad. No, 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 no. Mejor. Ahora me siento, yo tengo 39 años y ahora me siento como que soy una de 15 años. Entonces, muy importante señores, llámenos ya al 305-264-9636 y lo cantamos. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Bueno, me encantaría seguir hablando con Ivonne, tiene muchísimas anécdotas, pero eso es bueno porque queda pendiente una segunda conversación y una segunda invitación aquí a Cántalo para que se te pegue. Porque queremos ir a donde está Jekyll, que tiene un jugo espectacular y no queremos que el tiempo se nos pase. Estamos en vivo y esto es Cántalo para que se te pegue. Gracias, Ivonne. Y te invito también a que pases tú a tomar un poquito de jugo. Gracias. 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 Y llegó la parte que más me gusta a mí, la parte donde el chef prepara su receta y, por supuesto, yo también soy partícipe de ella, pero además la tomo, la ingiero. Buenas tardes, Jekyll. Buenas tardes para ti y para todos los amigos que sintonizan este espacio. Muchísimas gracias y si quieren tener una salud, como diría Susana y como dices tú, saludable, les recomiendo elaborar este jugo que, por supuesto, es para todos estos amigos que están aquí en Cántalo para que se te pegue. ¿Qué ingredientes nos traes hoy? Bueno, como esto es a tu gusto, yo les recomiendo utilizar los ingredientes que tengan en casa, pero en este caso es un jugo verde donde vamos a combinar diferentes frutas, vegetales. Es muy fresco, pero sobre todo es muy desintoxicante, sobre todo para las personas que en Más Comer y Suir necesitan limpiar el organismo y todas esas cosas. Después de una operación pueden perfectamente preparar este jugo. Aquí tenemos los ingredientes, como es el caso de la espinaca, podemos utilizar el pepino, podemos utilizar el celery, podemos utilizar el apio, el llamado apio, por supuesto. Podemos utilizar el jugo de naranja, la manzana verde, la menta y, por supuesto, ponerle ese toque de amor. Por supuesto, en todo lo que hagamos tenemos que ponerle el toque de amor y hacerlo siempre con nuestra pareja, con nuestros amigos, para compartir en una tarde como esta que ya se acerca el verano. ¿Cómo no? Aquí estoy oliendo la hierbabuena. Óigame, qué rico. Realmente, ¿la llamada menta o hierbabuena? ¿En qué cámara estoy? Perfecto. ¿La llamada menta o hierbabuena? Mírele usted por acá. Bueno, muy rápido, muy rápido. La preparación es bien rápida, fácil, pero sobre todo usted debe tener mucho cuidado. Es decir, los vegetales que va a utilizar o las frutas debe lavarlas cuidadosamente. Es decir, hacer una buena selección, que estén en buen estado. Vamos a combinar todos estos vegetales y frutas en la licuadora. Le vamos a poner las frutas que tenga. Si quiere puede combinar también, ponerle piña. Susana, te veo parándote y el primer vaso es mío. Está bien, pero ¿tú sabes por qué vengo aquí antes de que se haga el jugo? Porque tengo miedo que hagan lo que hiciste ayer. Que tumbó los camarones. Eso no salió en cámara. Eso no salió en cámara. No es justo, eso no salió en cámara. No salió en cámara. Lástima que no haya salido en cámara. Yo vengo a asegurar que podamos tomar un poco de jugo. Claro, por supuesto. Esto es para todos ustedes y para los amigos que están en casa. Encántalo para que se te pegue el 305-264-9636. Encántalo para que se te pegue. Ay, qué rico. Me encanta esto. Sí, verdad. El olor de la hierbabuena es lo que le pone, digamos, el toquecito mágico a él. No, el olor y el sabor. Y el sabor. ¿A qué hora se puede tomar eso? Perdón. Mira, le recomiendo en el día tomarlo tres veces. Preferiblemente en la mañana, en el desayuno. Debe ser la primera vez que lo toma. Sobre todo para tener una buena energía, para arrancar el día, el motor como tal. Me vamos a poner todos los vegetales. La hierbabuena previamente está lavada. Muchos la conocen como hierbabuena o menta, que la utilizan en el mojito. Si yo, por ejemplo, si yo no puedo comer alguno de estos ingredientes, ¿con qué otro lo puedo mezclar? Bueno, este espacio es a tu gusto, ¿verdad? Usted puede combinar los ingredientes que tenga en casa, pero sobre todas las cosas deben ser verdes. Es decir, la clorofila que tienen todos estos vegetales va a ayudar y mejorar, por supuesto, el estado de la salud. Tú sabes que yo preparo jugos como ese, por la mañana, por las mañanas. Sí, y yo tomo. Y Mariela se lo toma. ¿Por qué? Ya voy a encender la licuación. Vamos, vamos, vamos. Cántalo para que se te pegue. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Vamos mezclando todos estos ingredientes. Yo recomiendo, sobre todo, no licuar, es decir, no colarlo por la fibra que estos vegetales y estas frutas le van a aportar a nuestro organismo. Eso es lo que yo siempre digo. Yo no lo cuelo porque eso te come la fibra también. Entonces, Jackie está listo. Listo para servirse. Vamos a ver que no te bote, Mariela. No, no, no. Por favor. Lo prometo. Estamos en cámara y estamos en vivo. Lo prometo, ahora sí. Ay, Dios mío, le diste la batidora a Mariela. Ay, qué desastre. No va a pasar nada. Yvonne, es más, te cedo el derecho. Tú eres una de nuestras invitadas. Ven para acá, Yvonne. Vengan los invitados, por favor. Ay, qué cosa más rica. Yvonne, vamos, si no vienes tú, me lo tomo yo. Es muy refrescante. Vengan todos los invitados. No tiene agua, como ven. Realmente es el jugo de naranja lo que le va a dar el toque especial. A ver, le vamos a poner la hierbabuena. Le vamos a poner una rálica de hierbabuena. Venga, Willy, ven. Deja echar Willy, por favor. Mi peluquero estrella. Un poquito para cada uno, para que ven. William. Bueno, yo creo que vamos a tomar acá, ¿sí? Vamos a tomar entre tú y yo, Susana. Entre tú y yo vamos a sudar. Sí, está bien. Salud, porque solamente tengo tres vasos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Mucha felicidad. ¿Faltó Laura? No, faltó Laura. Bueno, yo tomo después. Perfecto. Nosotros, de hecho, quisiera decirte que esto luce perfectamente bien. Y además, todos en cámara me encantan, ¿eh? Lo debemos hacer más a menudo, por supuesto. Así me voy. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por venir. Y además, te quería preguntar. Sí, qué bueno, me alegro. Sí, yo puedo probar después por ahí, Ivonne. Perfecto. Vamos a cantar entonces el número que más se pegue en Miami. El número realmente que nos define. El que más se canta, cántalo para que se te pegue. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Michael Merrick, se ha querido. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.